Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Perla Reluciente Estamos aquí ya en Ciudad Corazón Donde comenzamos a investigar un poquito en el episodio anterior Y donde hoy vamos a ver el auditorio El tema de las galas super concursos Que no sé si me hacen participar incluso en uno Y la plaza amistad Vamos a ir primero yo creo a la plaza amistad Y a ver todo el tema este de llevar al Pokémon fuera de la Pokéball A ver que objetos encontramos por aquí y todo eso Hay ni que ha hecho nunca salir de la Pokéball para ir a pasear Míralo, estoy tan contento que se le saltan las chispas en las mejillas Vamos para adentro Hola Hola, buenas La plaza amistad podrás pasear con un Pokémon que sea mono ¿Con qué Pokémon quieres pasear? ¿Tobepi no? Mira, a mí la única explicación de que Tobepi no Es que Tobepi no está en la Pokédex de Sino Porque que Tobepi no sea considerado un Pokémon mono para esto Bueno, puedo ir como enfermo Espero que disfrutes este rato con Monferno ¿Vale? Venga, vamos con Monferno Hola Aún no me lo creo, estoy encantado con mi Pikachu O donde quiera que voy y me sigue sin dudar No vaya para que estamos hechos Bueno, pues chicos, vamos a ver todo esto ¡Oh! Vamos a encontrar MTs y objetos y cositas Un volteo a cambio Interesante volteo a cambio Vamos a ir viendo, vamos a ir viéndolo todo Eh... Vale, está en la salida, vale Está en la otra entrada Yo que te hablaría con tu Pokémon Que a veces se encuentran cosas Vale ¿Has encontrado algo? Monferno parece estar disfrutando del paseo Vale, está disfrutando pero no ha encontrado nada Estas ruinas son antiquísimas ¿Sí? Cierto Y aquí hay una tabla terror Vale, potencia de movimientos de tipo fantasma Vale, bueno, esto para gimnasio de Fantina cuando llegue Aquí dentro no hay nada Hostia, estoy hablando con Monferno a través de la pared Se hace rayado, ¿no? Vale, eh... A ver, ¿puedo sacar el favorito? Ah, no No me dejas sacar el favorito Vale, yo sabía que por aquí dentro había cosas Moneda, muleto Vale Esto hace que me den más dinero, ¿verdad? Si no me equivoco Creo que sí Vale Mira Monferno, mira Monferno como me sigue Mira Monferno como me sigue Esto mola, tío Esto mola Y por lo visto se va a poder Lo voy a poder hacer ya para Para fuera de aquí de la plaza Aquí está Atracción Bueno, no está mal Hola, aquí podéis preparar pocochos ¿Para qué quiero ponerme aquí ahora a preparar pocochos? Déjate, déjate de tantos pocochos Vengo aquí con mi Hapini todos los días Así puedo dejar que cambie a sus anchas sin tener que preocuparme de nada Mira Hapini, hablando de Hapini Oye, pero esto recuerdo yo que era bastante más grande, ¿no? Esto... ¿Ah? O yo estoy confundido O yo recuerdo que esto era bastante más grande de lo que estoy viendo ahora Estaba mirando a ver si había algún pasadizo secreto o algo O yo estoy confundido O esto era bastante más grande en el juego original Igual no, ¿eh? Igual tengo yo un recuerdo mejor de lo que realmente era esto No puedes hacer casi nada Nos vamos Si no hay nada más que hacer ¿Habéis disfrutado del paseo? Vuelvo con tu Pokémon cuando quieras Oh, parece que el Pokémon que iba paseando contigo Ahora quiere salir de la Pokémon Está claro que eres un entrenador especial No todo el mundo hace sentir así Seguro que estará calentado si lo llevas de paseo por fuera de la plaza también Vale Esto en principio ya me da la posibilidad de llevar al Pokémon Fuera de la Pokémon Vale ¿Preguntas que tengo? Bueno, preguntas que tengo no Es Monferno ¿Puedo elegir a otro? Ahora Taubepi te seguirá donde vayas Vale Pero si quito Taubepi de primeras Seguirá siendo Taubepi Vale Me gusta esto Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, tío Sí, vale Vale, 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 vale Pues en principio con esto aumentas la felicidad Y teniendo en cuenta que ya Taubepi evolucionan por felicidad Pues Taubepi Vamos al lío Uy Excuse-moi ¿Vas a presentarte a alguna gala superconcurso? Pues espero que te diviertas Fantina, hoy voy a decir no soy de ciudad corazón También es toda una experta en gala superconcurso Y como lo sé Pues verás Yo soy Fantina No me había dado cuenta Pensaba que eras una persona normal Y que iba así disfrazada por gusto Sí Uy Podrás desafiarme Pero más adelante Cuando seas mucho más fuerte A tira, anda, tira Tira, tira Y yo voy a entrar No sé si esto es obligatorio Creo que sí, ¿eh? Porque si no, no sé quitarlos de la salida de aquí de Ciudad Corazón Ah, hola Antes me salvaste un buen apuro Hola, José Ángel Pero bueno, me digas que Casilda es tu madre Entonces debes ser una estrella de la gala superconcurso, ¿no? No, yo no he participado nunca Bueno, no sabría decirte Nunca le he contado a José Ángel nada sobre la gala superconcurso Me sorprende ver que ya os conocéis Ah, antes de que se me olvide Me gustaría decirte lo que hiciste antes por mí Acepta este sello Bueno, en principio nos han dado ahora un traje, ¿no? Para ir de gala Al concurso Úsalo para decorar la cápsula de alguna de tus pokéballs Cuando participes en los concursos Ya verás que bien Uno de las juezas te animo a que participes Son de lo más divertido Prefiero ver cómo funciona primero Puedes apuntarte a algún ensayo Bueno, Casilda, me ha alegrado verte Hasta luego ¿Te sorprende verme aquí, hijo, Ángel? Es que estaba aburrido en casa Y decidí hacer un escapadito a Ciudad Corazón La verdad es que yo tampoco me esperaba encontrarte aquí, cielo ¿Cómo? ¿Que estás pensando en participar en una gala superconcurso? Espero que no con esa ropa Debes ir tan elegante como tu pokémon Ah, no, toma Con esta tonta causará sensación Me cojo un auto de gala, ¿eh? No sé, de gala, ¿eh, chicos? Estoy convencido de que te quedará bien Después de todo lo elegí yo Espero que disfrutes concursando Seguro que aprendes muchas de las cualidades que puede tener un pokémon Es una experiencia muy enriquecedora para ti Bueno, te dejo, cielo Chau, 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 chau ¿Quién es este que hay aquí en la entrada? ¿Pero en Goldas por allí? Aquí se muestran las fotos en las actuaciones destacadas Una enfermera Joy Vamos allá, bebé no pasa esta Es la buena, me voy a inscribir y nadie me va a detener ¿Todavía vas a participar en la gala? No sé, quizá ¿Ese es el mostrado para la gala multijugador? No, 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 no Pero qué guapo, ¿no? Concurso multijugador Bueno, hola Mi novio tiene tal miedo escénico que no hay una idea de que se inscriba en una gala Menudo chasco ¿Qué hacer, payaso, oír? Los focos alimentados con pocochos logran mejores resultados en la prueba de estilo Será mejor que aprendan a cocinarlos en la pocochería Bueno, en una gala de superconcurso la actuación de los participantes se puntúa siguiendo tres criterios Estilo, baile y movimientos ¿Tú quién eres? ¿Has venido a apuntarte a una gala de superconcurso? Ah, y tienes una pocochera Os voy a regalarte este fantástico pococho para que te dé suerte Un pococho suave No sé qué hace Pásale un Pokémon con el que vayas a participar en alguna gala Ah, un último consejo Apúntate a un ensayo Es la mejor forma de prepararse para las galas Puedes inscribirte en el mostrador de la derecha Hola Aquí puedes inscribirte en una gala Venga, vamos a inscribirnos en una gala Venga Vamos a hacer una Una de belleza Una de belleza Y vamos a competir Mira, a nivel normal, a nivel normal, déjate ¿Con qué Pokémon y movimiento de gala te gustaría participar? Vamos con Tobepi Vamos con nuestro Tobepi Nuestro pequeño Tobepi Vale, y tenemos que elegir un movimiento Podemos hacer bostezo Este da tres puntos también Durante diez segundos es mucho más fácil rellenar el medidor de corazones Venga, vamos a hacer este ¿Qué cápsula te gustaría utilizar en la gala? Pues esta misma No sé, es la única que tengo Solo queda que elijas un conjunto antes de empezar Mucho ánimo Vale Oh, hostia Es conjunto de gala Bueno, 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 bueno Pero bueno, pero que bueno Conjunto de gala es este Pero bueno No Y el conjunto platino, chicos Este conjunto Ojo, este conjunto mola, el conjunto platino Pero no, venga Vamos a ponernos el de gala El conjunto platino es uno que regalan No como regalismo misterioso Concurso de belleza a nivel normal A ver, a ver cómo va esto Número uno, tenemos a la pareja formada por José Ángel y Tobepi Número dos Taz y piños Joder, Bidou Grande Bidou Dan y Patosín Que eso va a ser un Saida Anda Y Crefo y Huacuar Que son dos Saida Ah, tío, el más mono es esto Bepe, tío Esto es así Vale, ¿esto cómo funciona? Vale Intenta ganarse al público con su premonición Ah, no sé qué es esto Quizá tendría que haber hecho Quizá tendría que haber hecho algo, ¿no? Algo en plan Algo en plan Tutorial, vaya Muy tarde ponía Genial No sé cómo lo estoy haciendo Pone que voy primero ¿Y por qué los otros no hacen movimientos, tío? Vale, mira Los concursos estos no tienen nada que ver con los concursos originales, ¿eh? Voy primero No tengo ni idea de cómo va esto Ni del tiempo que queda Ah, vale El tiempo que queda es el jiggle paz de abajo, ¿no? Vale Está a punto de terminar esto En principio voy primero Pero está un poco quieto sin moverse, ¿no? Yo no entiendo No estoy entendiendo nada Está sonando la música Pero yo no estoy viendo a los Pokémon de moverse Ni de bailar Ni de hacer nada Esto me merece una generación de puntuación Vale Es hora de revelar cuál ha sido la actuación destacada La actuación destacada ha sido la de Las y piños Que sigo hoy primero, ¿no? Estilo Estilo 0 Baile casi a tope Movimientos La mitad Reluficiente 11 Genial 25 Bien 3 Muy pronto voy tarde Pero vamos que participes en otra ocasión Quizá debería haber hecho un ensayo Para saber cómo funciona esto Mira, paso Paso Tengo que piír, vámonos Bueno Bueno, a ver Yo voy tirando, ¿vale? Y tú vienes detrás, ¿vale? Tú vienes a tu ritmo Adiós Que hay que combate contra este Eh, por fin Sí que te haces esperar, José Ángel Veamos cuánto hemos avanzado aquí y ahora ¿A qué viene sacar? Un entrenador siempre tiene que estar listo para comodir Así que nada de protestas ¡Empecemos! Nosotros un poquito sí que te voy a protestar Combate contra Israel Que tiene Supongo un máximo Y que va a ser Primplop A nivel 21, ¿eh? Nivel 21, es decir Vamos bastante por encima De hecho, tiene un Stardie todavía ¿Cómo tienes un Stardie todavía en un Stardie? Lo tiene 19, ¿vale? Esto es porque el juego te lo quiere poner fácil Este tío debería tener aquí un Stardie Pero vamos, clarísimo Clarísimo que debería tener un Stardie De hecho, a este tío te lo encuentro ¿Han cambiado la zona en la que te lo encuentras? Porque creo que te lo encontrabas En la zona de paso Entre Ciudad de Corazón Y la ruta De la derecha Creo que te lo encontrabas ahí Y tenía a Staravia ya en ese combate No Staravia ¿Por qué ponéis el juego fácil, tío? No entiendo esto ¿Por qué tiene un Stardie al 19? Esto debería ser un Staravia Adiós, si me hace esfuerzo Adiós, adiós el Stardie El Stardie El Stardie Que se ha quedado a 3 PS Y ha venido a tocarme los huevos El Stardie aquí A 3 PS Ha venido a tocarme los huevos El Stardie a 3 PS Vale, se sube todo y pito las características Pero, claro, está a 3 PS Que car, que está a 3 PS Vamos a ver qué me saca Seguro que me saque de Jotogripe o no Triplo Cambiamos, cambiamos Cambiamos Por mucho que se haya subido las características Desde a 3 PS, tío Pero no entiendo yo esta facilidad, eh No entiendo yo esta facilidad Es que no es necesaria No es necesaria Para nada, eh Para nada Ahí lo veis Spring Plop al 21 Es el de nivel máximo Y tengo ya al Uxio ya al 28 Es que le saco 7 niveles ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es demasiado fácil, tío Esto es demasiado fácil, eh Roselia Si pudiese yo ahora mismo Desactivaría el repartir experiencia Es que esto no puede ser, tío No puede ser que le saque 7 niveles al rival 8 niveles al Roselia Este le saco Es que no puede ser esto, tío ¿Qué es esto, tío? Que tengo 2 medallas solo Y ya le saco 7 niveles Cuando lleguemos a Cuando lleguemos al último gimnasio ¿Cuánto le voy a sacar? ¿Cuánto le voy a sacar? ¿Cuánto lleguemos al último gimnasio, tío? Madre mía Esto no puede ser, eh No, pero en serio, tío Es que esto no puede ser, tío Estoy preocupado por lo fácil que me embarca esto Es que Es que no sé Es que no sé Es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros Hidropulso al ponita Se lo va a cargar Pues no, no se lo va a cargar También se queda un PS, tío ¿Qué pasa con un PS, tío? ¿Pero qué? No puede ser Aunque no pienso rendirme Bueno, pues ríndete porque has perdido Pero vaya tela Solo falta que se suicide Ya para rematar No, mira Ha evitado confundirse a sí mismo Eh, nada, pues Hidropulso, hidropulso ahí fuera Pero vamos, que esto Vamos a ver, eh Vamos a ver, eh No puede ser que le saque Siete y ocho niveles al rival, eh Pues que Es que esto qué es, tío Eh, ¿qué ha pasado? ¿He perdido? Sí, has perdido Has perdido, has perdido ¿Qué? ¿Os gusta dejar cabo a mi equipo? Así nunca haría en realidad mi sueño De convertirme en mejor entrenador No, basta de lloriqueos Lo que tengo que hacer es seguir entrenando Sé que algún día lo conseguiré En fin Me voy a ir al gimnasio de Ciudad Rocavela Nos vemos, José Ángel La próxima vez que nos veamos Habré mejorado tanto que te dejaré sin hablar Eh, el personaje tampoco habla mucho de por sí, eh No te creas que es un gran problema Bueno, a ver Tenemos que ir hacia la derecha Iría hacia la otra Eh, hacia abajo Ahora hacia el sur de Ciudad Corazón Pero sé que está cerrado Y no se puede ir por ahí Hay una torre de piedra derruida más adelante ¿Qué será? Me muero de curiosidad Pues yo tengo la piedra espíritu para Para esa torre Eh, ¿aquí qué hay? Ojo, hay un Vivarell ahí Con una chica, ¿no? Vale, Starly No he ido a curar ¿Es necesario ir a curar? Igual sí, ¿no? No, no, no vengas a joderme, Starly Starly, no vengas a joderme, eh No vengas a joderme, tío Doble equipo Doble equipo Vamos a ver Te sacó 10 niveles, tío De verdad El toque pie es más lento que el de Starly No sé si lo es Pero por si acaso Vamos a quitar el toque pie de aquí Que no he ido a curar Y tampoco que me apetezca ir a curar Uh, ah, toma Estoy realizando un entrenamiento especial aquí Con Vivarell con vistas a la gala superconcurso Vaya Me voy a participar en una gala superconcurso Y aquí una muestra de mi respeto y admiración Tres ellos, Electro, B Juego muy bien Juego muy bien Sin más Tampoco te creas Un tarro de miel, vale A ver, estoy pensando una cosa Estoy pensando una cosa Estoy pensando una cosa Vamos a quitar a Luxio y a Monferno del equipo A Luxio, a Monferno y a Roselia Los voy a quitar del equipo Vamos a estar jugando Sí, vamos a jugar esta parte del juego, ¿vale? Y vamos a aumentar la dificultad A base de quitarnos a nuestros mejores Pokémon Oye, que el juego te lo pone regalado Bueno, vamos a Vamos a hacer Vamos a acercarnos un poco a los niveles que ahora mismo Están teniendo en Los enemigos, ¿vale? Entonces 26 celos y todo de pie Ya van altos, ¿eh? Ya van altos celos y todo de pie Pero venga, vamos a quitar de momento A los 3 que están más altos que están al 28 Y vamos a jugar un tiempo sin ellos ¿Esto qué va a hacer? Pues hombre, me va a complicar los combates Me va a complicar los combates Porque voy a utilizar Pokémon Que no he utilizado hasta ahora Y que no sé No sé ni qué ataques tienen algunos Y me estás quitando a mis Pokémon buenos Digamos, pero Creo que puede ser una decisión Aceptada Y al menos estar así un tiempo, tío Es que saco 10 niveles Es que saco 10 niveles Oh, qué mal, tío Mira que la gente lo decía La gente lo decía Esto del repartir experiencia Va a ser una locura Y yo decía Bueno, vamos a verlo Porque en Espada y Escudo Yo recuerdo Si lo recordáis Subí al que era la serie de Pokémon Escudo Esa sí la jugamos en Harlock Vale, con 10 vidas Y sin pasarme de los niveles de los gimnasios Y recuerdo que alguna vez Sí tuve que quitar a los Pokémon del equipo Pero por lo general No llegábamos muy Muy por encima de nivel Pero aquí Aquí ya lo estáis viendo, tío Es que le saco 10 niveles ahora mismo A los entrenadores de ruta 10 niveles ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso, tío? Pichu Vamos con Vamos con Misribus, por ejemplo Vamos con Misribus, por ejemplo Contra este Pichu Y así, chicos Pues mira Que el juego Nos hace subir muchísimo Pues oye Vamos rotando los equipos de Los Pokémon del equipo Y así pues vamos repartiendo La experiencia entre todos Y Y no nos pasamos muchísimo Como estamos ahora mismo A ver, a Pichu cae Perfecto Es que aquí lo sé con Misribus Le saco 7 niveles ya 8 8 porque acaba de subir Badiu Badiu Vamos a ir con Bronzor Que tiene poco nivel Bronzor Pero Pero le metemos una confusión Tiene poco Claro, tiene poco nivel Si lo comparamos con el nivel Del Badiu Va a estar Prácticamente igual De hecho está igual Están al 15 los dos Confusión Paralizador ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! Lo saco la de un paralizador, tío ¡Qué pereza, chaval! Confusión ¡Puay! Mira lo que le quita Le quita poquísimo Le quita poquísimo Bueno, insistimos Desarrollo Se va a subir al ataque Y ataque especial Voy a tener que golpear ¡No! Te quedas paralizado ¡No, por favor! No le voy a curar la parálisis Porque es tontería Porque después va a volver a paralizar Voy a tener que golpear Tres veces Seguro Así que, por favor Deja de quedarte paralizado Bronzor Ataca Esto con Monferno Habría sido Monferno ¡Pum! Roda fuego Y cae de golpe Pero vamos a complicarnos Un poquito el juego Porque es que sí, no, tío Es que no No puede ser La diferencia de nivel Que tenemos ahora mismo Con los entrenadores normales No Incluso con el rival No puede ser Vale, Badiu cae Fuera Adiós Vale Bueno, pues eso Complicándonos el juego un poquito Complicándonos el juego un poquito Aquí hay un pescador Claro, no tengo luxio Vamos a ir con esta labia, por ejemplo Torebia Esta engaña buena es genial, ¿no? Ah, pues sí Me ha dado alguna engaña buena Pensaba que era un pescador Vale A ver, pescadores Pero no quiere No quiere combatir conmigo Vale, tenemos al atleta Este sí quiere combatir Y tú también, ¿no? Ah, ¿no? Voy a coger la valla Si hablo con esta chica Esta chica que no sé quién es ¿Es una señorita roma? ¿Por qué es negra? Han querido Han querido Han querido integrar aquí esto, ¿no? La señorita negra Esto no es juego normal, no está Vaya, vaya Presidente Te ha dado su visto bueno, ¿eh? No sabes cuánto me alegra ver crecer el club Toma, un pequeño regalo de bienvenida Presidente, ¿de qué? ¿El club de fans o qué? Ah, sí, sí El club de fans de Pokémon Vale, esta chica está aquí Está el corredor Me parece que algo inquieta a Togepi ¿Corre por las mañanas? Yo sí, todos los días Ah, que no combate Yo sabe, sí Vale, combate doble Estaré bien mis rigos De los y mis rigos De los y mis rigos Venga, a ver qué tienen estas dos chicas Combate doble Contra las gemelas, ¿qué? Aina y Vic Que tienen a Bounsley y Man Junior Se los y mis rigos Está bien, ¿no? Y lo pulso al Bounsley En Fortunio al Man Junior Pues ha salido, creo que, perfecta la jugada Pues creo que la jugada va a salir perfecta Man Junior al fuera Y Bounsley, a no ser que tenga Robust Death Que puede ser Cada uno Por favor, que no tenga Robust Death Ahorrame un turno Ahorrame un turno Y que el Bounsley golpee Y no sé qué Vale, gracias Gracias por ahorrármelo Gracias, muchas gracias Muchas gracias ¿Veis? Aquí sí agradezco que sea fácil Vale, si te lo quisiesen poner Para tocar los huevos Te lo pondrían con Robust Death Aquí sí agradezco Que no le metan Robust Death al Bounsley Vale Listo Vale, esta chica O este chico que está disfrazado de Pikachu Evidentemente Pues va a tener a Pikachu No hay que ser un genio para saberlo Pero voy a seguir con celos igualmente Porque no tengo otra cosa para el Pikachu No tengo otra cosa para el Pikachu Vamos a seguir con celos Puede que sea más rápido Solo tiene uno Pero es que de un hidropulso Yo creo que lo ventilo De un hidropulso yo diría que lo ventilo al Pikachu Hola, buenas tardes 19-19 Hidropulso ¿Estamos más lentos por la voltio? ¿Cuántos más lentos? Bueno, no mucho más lentos Hidropulso para ese Pikachu ¿Cae de una? Creo que sí, eh Pues otro Pues otro Vale, beso dulce lo evitamos Perfecto Y se los hidropulso Adiós Pikachu ¿Qué hace un Pikachu con beso dulce? Qué random, ¿no? Muy random eso, eh Muy, muy random eso Bronzor quiere aprender girobol A ver Estadísticas de bronzor 14 de ataque físico 16 de ataque especial No, no, no Vale, no, no Está bien saberlo Voy a ir a darle señal Está bien saberlo Madre mía Madre mía Porque chica Trini Venga, porque chica Trini Chao Sí, sí Joder, qué rabia Sí, ya Una pena, eh Una pena, chica Una pena Más querido Pokémon Esta atleta de aquí A ver Ayer iba corriendo Cuando empezó a perseguirme Un Pokémon salvaje Fui tan despavorido Que casi alzo el vuelo Sí, venga Sí, venga Flipado Seguro que sí Aquí Es la zona de espíritu Es una torre de piedra derruida Hay una titula Donde parece encajar La piedra de espíritu ¿Quieres ponerla ahí? Sí La torre de piedra Se ha reconstruido Tiene una inscripción Torre sagrada Esa es la torre sagrada Parece ser muy antigua Vale Pues ahora con esto Aquí puesto, chicos En principio Si yo interactúo Con 32 personas En el subsuelo De Sino Podremos 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 Invocar a espíritu ¿Eh? Interesante el tema Interesante ese Ese tema Vale, tenemos unas Kiriapokémon aquí delante Vamos a poner a Sterevia Lo saqué del equipo Para meter al Togepi y tal Y nada Que vuelva ahora Que vuelva a combatir Un poquito por aquí Y a ver que nos encontramos Tres Pokémon Kiriapokémon Jimena Mine Junior Dudo con Mine Junior Me aguanto en la que ala ¿No? ¿Dudamos? Yo quiero dudar Yo quiero dudar Permitidme Permitidme Dudar Cinco niveles Le saco Es que le saco cinco niveles Con una Sterevia Que lleva tiempo Fuera del equipo Imaginaos Vale, esta arriba De afuera Clefa Seguimos en principio Otro ataque ala Clefa el 17 Pokémon me ve Mine Junior Clefa Bounsely Pichu También lo hemos visto Antes Badiu Badiu Pues otro más Y este más todavía Porque es tipo Planta Saqueala Vale Pues Sterevia Joder Si es que es buen Pokémon Sterevia Sterevia Son grandes Pokémon De hecho No descarto Que acabe en el equipo Porque si solo hay una piedradía Tendré que decidir Entre Tock X y R Seréis Y ahí Pues no sé como No sé por dónde Tiraré Vale Esto listo Aquí Objeto oculto Pero algo, ¿no? Vale Efectivamente hay algo Aquí Una Miniseta Miniseta, tío Que la cojo, eh La cojo Y me la llevo Tienen mis ojos Nada menos que una estatua Las he encontrado en las grutas Del subsuelo ¿Te preces un premio Por haberme la mostrado en persona? ¿Qué lleva? ¿El personaje que lleva encima La estatua? Pues si tiene que cargar Con las estatuas esas Del subsuelo Que son grandísimas Pues no quiero imaginar No me quiero imaginar yo ¿Hola? Hostia, es un campista negro, tío Nada, han querido meter negros En el juego Que yo no tengo nada en contra, eh Pero es que originalmente Este señor no era negro ¿Qué hora es encima De la torre perdida? Me pica la curiosidad Pero también me da miedo Bueno, yo iré a visitarla Yo iré a visitarla Vale Tenemos conseguido subir Hay que hacer ahí un giro Hay que hacer un giro extraño La verdad es que me ha salido bien A la primera Creo que con un poco Que con un poco la suerte Voy a cambiar la marcha Y... Ojo, tenemos Pocón de ruta ¡Starly! ¿Qué puede salir de aquí Que no sea Starly? Tampoco creo que salga aquí Un poco muy diferente De lo que hemos visto Hasta ahora Creo que no sale nada así Diferente No Aunque la ruta de adelante Creo que ya sí Empiezan a salir los ponitas Vale, tenemos a estos dos El combate doble Tenemos a la vaquera Esta Que puede ser Que tengan bonita Esta de las chicas No lo sé Hablemos con ella Hola Hola ¿De dónde eres? ¿Qué clase de Pokémon tienes? Pues mira Tengo ahora mismo Un variadito Un remix Con Pokémon que tenía en el PC Porque el juego es muy fácil Bidouf Bidouf a estas alturas Bidouf no evoluciona al 20 O por ahí Me tiraría el triple A decir que Bidouf Evoluciona a nivel 20 Pero si este no está a nivel 20 Claro, es que está al 14 Es que está al 14, tío Es que... ¿Cómo está al 14 este Bidouf? ¿Por qué se queda un PS, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo me quedamos un PS, tío? Qué pesado Bueno, Bidouf al 14 El juego es consciente De que el último gimnasio Gardenia Del que hemos pasado ya Hace un buen rato Tenía un Rosary del 22 Creo que el tercero No me ha venido bien Cuando yo jugué esto de pequeño Yo no me quejaba tanto Yo no me quejaba tanto Cuando era pequeño Jugando a esto Me quejo bastante más ahora Gruñido Me baja el ataque, tío Qué pesado Y Bidouf, por favor Me bajas el ataque Ataque ala Y voy a cambiar de Pokémon ahora Saque lo que saque Saque lo que saque Cambiamos Igual es que estoy viendo El juego muy fácil Bueno, aparte de porque Hay un repartido de experiencia global Porque Cuando jugué el juego en su momento Era pequeño Y no tenía los conocimientos Que tengo ahora También puede ser eso, ¿verdad? También puede ser eso, ¿eh? Que nos esté pareciendo más fácil ahora Porque ahora Sea lo que estoy jugando Y antes no Pero bueno, sí Eso no quita que le esté sacando ahora mismo 10 niveles a los entrenadores de la ruta Sí Una cosa no quita la otra Pero los niveles creo que se mantienen Al menos Los líderes de gimnasio Están manteniendo los niveles que tenían Y el rival también Así que también Los entrenadores de las rutas También mantienen los niveles Del juego original A lo mejor esta chica Tiene los Pokémon tan bajo nivel Porque tiene 5 Porque son muchos, ¿no? Podría ser Podría ser por eso Bueno, el repulso al Bidoof Bidoof, chao ¿Es el último Bidoof? Dime que sí, por favor Que no sé dónde va esta chica Con 5 Bidoofs Una, otra más todavía Por favor Este sí es el último ya Este sí es el último Hidropulso Hidropulso Bidoof Al carrer Gracias Pues tenemos ahora La torre perdida Esta, ¿cómo se llame? Sí, creo que se llama La torre perdida Y un combate doble La torre perdida De combates, creo Y también nos dan La MT fuerza Y aquí es MT, claro No se me va Eh, topepi, topepi Estas es la Las arenas movilizas, tío La torre perdida Descansa los Pokémon Que ya no están entre nosotros Vale Y aquí puedo hacer corte Qué bueno esto De los movimientos ocultos, tío De no tener que llevar corte Y todo esto Y podrá acceder a todos los sitios En el juego original, no En el juego original Si no llevabas corte Pues te quedabas Sin entrar aquí Se han quedado ahí Unas vallas Sí Y ahí se van a quedar Ahí se van a quedar las vallas Ahí se va a quedar De momento el combate doble Voy a curar Voy a curar Y ojo Está esto lleno de granjeros, tío Como los aseo Y también tenemos la guardería Hay cositas por aquí Pero bueno Lo que voy a hacer es curar Y casi que voy a dejar El episodio por aquí Chicos Iremos controlando El tema niveles Pues como estamos haciendo ahora ¿No? Iremos Limitando el uso De nuestros Pokémon Tío Que vemos que un Pokémon Empieza a subir mucho Pues lo quitamos del equipo Y ponemos a otro Y así lo iremos Así lo iremos haciendo Chicos Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima No